Esta canción para todos los enamorados esta noche Enamorados como yo De la vida Dedíquenla, dedíquenla Que dice Que vive el amor Pero que vive como la vida Ay, bésame En vez de andar desconfiando de mi amor En vez de andar con esos celos sin razón Si tú eres consciente que yo Ay, no quiero bocas, entrañas en mi boca No me interesa conocer otra persona Contigo tengo toda una hermosa Y no me llaman la atención otra caricia Porque tus manos me transportan a la ciudad Quiero que sepan aquellas que me miran Que tú eres la persona de mi vida En vez de celos Quiero besos En vez de celos No te quiero No me ceses Que tú sabes que por ti me mueres y que yo No quiero bocas, entrañas en mi boca Tu boca y salita es la que me provoca No me interesa conocer otra persona Porque contigo tengo todo Mi niña hermosa Alcalde Ney Durán Muchas, muchas gracias Una boya Una boya ¿Dónde están los enamorados? A ver, los enamorados Ahí es donde yo digo Que vive el amor Que vive el amor Y hacerlo también Y hacerlo también Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Ay, ellas Y no quiero bocas, entrañas en mi boca Tu boca y salita es la que me provoca No me interesa conocer otra persona Que contigo tengo todo Mi niña hermosa Ay, no me interesa Ay, no me interesa más caricia Quiero que sepan aquellas que me miran que tú eres La persona suave Que viva los suaves Los flips suaves Tú eres la persona de mi vida Mi amor ¿Cómo se siente soplaviento? A ver ¿Cómo se siente soplaviento? No me embate No me embate